... Fernando Vizcaíno Casas es valenciano, abogado, guionista cinematográfico, periodista y escritor. La lista de los libros más vendidos en nuestro país está encabezada por tres de los suyos. Recientemente ha recibido el premio de la crítica. Sus libros están llenos de humor y él mismo ha dicho que no escribe para élites. ¿Qué razones cree que existen para que sus libros sean los más vendidos en este momento? No sé, a mí ese es un fenómeno que me preocupa mucho y que naturalmente cada vez me impone una mayor responsabilidad... ...cuando pienso en sacar una nueva novela. Yo quizá he llegado a la conclusión de que lo que el público prefiere de mis libros, la razón del éxito popular de mis libros... ...sea la combinación de nostalgia, de humor y al propio tiempo de temas de actualidad que he conseguido dar en las últimas. Es decir, tanto yo al tercer año resucitó, como La Boda del Señor Cura, como De Camisa Vieja, Chaqueta Nueva... ...que es la trilogía última mía de más éxito. Yo entiendo que se debe a esto, a que en ello se amalgama una cierta melancolía, un cierto regusto por el tiempo perdido... ...a poco tiempo la incidencia en temas rigurosamente actuales y sobre todo, pienso yo, el tratamiento de humor que yo les doy. ¿Cuál es su rincón preferido para escribir? No, en Madrid no se puede escribir ni casi se puede hacer nada. Yo prefiero aquí, en Navascerrada, todos mis libros de hecho están escritos aquí. La tranquilidad ayuda mucho para la inteligencia y para la inspiración, pienso yo, ¿no? ¿Es usted de los pocos escritores que viven de sus libros? No, yo tampoco vivo exclusivamente de mis libros, yo vivo de mis libros y de mi otra profesión de abogado. Creo que es muy difícil vivir solo de los libros en España y a mí el escritor español que exclusivamente se dedica a eso me merece una enorme admiración.